Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la una. Hoy vamos a conversar con la ministra del Poder Popular para el régimen penitenciario, María Iris Varela, quien está con nosotros aquí ya. ¿Cómo estás, Iris? Bienvenida. Hola, Vladimir. Gracias por venir al programa. Bueno, vine por ti. Y yo te invité por ti también. Vine por ti porque, bueno, siempre te he tenido en gran estima. A veces cuando uno ve algunas cosas de algunos entrevistados, claro, eso no es culpa del canal, ¿no? Pero uno ve a algunos entrevistados que dice, Dios mío, ¿pero hasta cuándo? Eso me pasó esta mañana, te lo estaba refiriendo. Pero bueno, independientemente de eso, es por ti. Siempre tratas de hacer un periodismo como debe hacerse el periodismo. Bueno, gracias, Iris, por venir. Y bueno, lo importante es que se haga un periodismo con diversidad, que esté en todas las opiniones, todos los puntos de vista y que, bueno, la gente sienta pues que se viene a un programa a conversar. Sí. No es un interrogatorio, no es una pelea. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Incluso las mejores entrevistas es cuando la persona que me entrevista ideológicamente no comparte mi ideología. Me gusta más así. Bueno, entonces vamos a ver cómo haces la entrevista hoy. Iris, ya tú tienes casi dos años al frente del ministerio. Bueno, prácticamente lo fundaste, te correspondió fundarlo. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre el ministerio que se fundó en aquel momento, lo que fue la dependencia que se separó del Ministerio de Interior y Justicia y lo que tenemos hoy como ministerio para régimen penitenciario. Mira, aquí hay que referir obligatoriamente a que es el único país en el mundo que tiene un ministerio dedicado al servicio penitenciario. No hay en el mundo otro país que tenga dentro de las altas funciones del Estado un ministerio dedicado a esta actividad. De hecho, la actividad penitenciaria, el servicio penitenciario formaba parte en las sociedades de casta, de clases y en muchas partes históricamente de una actividad del Estado que era como el rincón olvidado de la función pública. Incluso en muchas sociedades se consideraba ese trabajo como indigno. El trabajo del carcelero, el trabajo de los... Bueno, hablando muy aparte de lo que es la función de la persona que administra el servicio penitenciario, pero que está ligado a ello, la función que tenían antes los verdugos, que estaba destinada también al trato cruel. Todavía hay verdugos, los que aplican las penas de muerte en Estados Unidos, por ejemplo. Pero era una función indigna y eso se fue como arrastrando y en muchos países el sistema capitalista dejó eso con ese estigma. Entonces mal podía realizarse una función verdaderamente con el apoyo del Estado si el mismo Estado esa función la tenía relegada. ¿Qué ha pasado con la revolución? Aquí no podemos comparar de hace dos años para acá que se creó el ministerio con ahora. Ni siquiera podemos comparar de hace dos años para acá con los 10 años anteriores, que son años de revolución. Yo creo que aquí hay que hacer el parangón con lo que aquí había en el servicio penitenciario, que obedecía una política además diseñada en otras latitudes, o sea, una copia, un calco y un calco mal hecho de otros sistemas que nada tenían que ver con el tratamiento que nosotros debemos darle a los privados de libertad y lo que ha sido una política del Estado venezolano que tiene como corolario la creación de un ministerio. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ubicar el análisis de qué es lo que se está haciendo aquí en Venezuela en materia penitenciaria. Es decir, tú y yo participamos en la Asamblea Nacional Constituyente. A mí me da risa a veces cuando la oposición solamente levanta como bandera el artículo 272 constitucional. Que habla de la descentralización. Que habla del régimen penitenciario que se debe preferir a la hora de aplicar los castigos, el régimen abierto a las medidas de naturaleza reclusoria. Eso es simplemente un artículo. Dentro de otros tantos que te los puedo enumerar y decir su contenido, porque me lo sé de memoria, tú sabes cómo participamos nosotros activamente en la Constituyente. Y en esa Constituyente nosotros empezamos a consagrar los derechos humanos con esa visión de incluir a los más excluidos. Y entonces agarramos el artículo 2, por ejemplo, que te habla del Estado Social de Derecho y de Justicia. El artículo 22 que establece que los derechos humanos, aunque no estén expresamente consagrados en la Carta Magna, no necesitan ni siquiera desarrollo legislativo para que el Estado los cumpla. El 26 que establece el acceso a la justicia gratuita, expedita, hacia todas las personas sin formalismo ni dilaciones inútiles. El artículo 28 que te establece la vía data. El 43 que establece que el Estado venezolano es responsable principalmente de la vida de las personas que están privadas de libertad. Aquí se consagra el derecho a la vida. Aquí no hay pena de muerte. Pero sobre todo las personas que están sometidas a la vida del Estado. Pero la vida en las cárceles a veces depende de alguien que tenga un arma. Por lo mismo. Todo eso es lo que estamos combatiendo nosotros. De los planes y de la mafia carcelaria. Porque es que la oposición, la oposición tiene un discursito. Ellos dicen que ahora es que hay armas en las cárceles. Que ahora es que hay líderes negativos en las cárceles. No, tú sabes muy bien que eso ha sido de toda la vida. Cuando yo estudiaba derecho, yo me gradué en el año 90, ejercí casi 10 años hasta que el comandante Chávez me invitó a participar y fui candidata a la constituyente en el 99. Pero casi por 10 años yo ejercí libremente mi profesión. Y todo lo que hice en el ejercicio profesional más que todo fue dedicarme a la parte de asesoría y de defensa de los privados de libertad. Y nosotros sabíamos que antes no se llamaban planes, se llamaban caciques. ¿No? O los líderes o los principales. Los llamaban líderes negativos. Los han llamado líderes negativos. Concepto con el que yo no estoy de acuerdo. Pero siempre les tenían una denominación. También por ahí hay unos videos que nosotros hemos estado sacando de Ana Bacarela. Que hoy es periodista, siempre ha sido periodista, pero hoy es ancla de Benevisión. Cuando eso hacía reporterismo. Tenemos hasta una alerta también cuando hacía reporterismo el Adiolares. Y ahí están entrevistando a reclusos de diversas cárceles del país. ¿Por qué hoy no se puede hacer eso? Perdón. ¿Qué decían los reclusos entonces? ¿Qué decían los reclusos entonces? Que ahí había armas, drogas, municiones. Hablaban de ingra de 9 milímetros. ¿Qué es una ingra? Una ingra es una sudametralladora. Mostraban también parte de una requisa realizada en una cárcel, creo que en la cárcel de Sabaneta. Y encontraron cartuchos de 9 milímetros, de 22, son pistolas. Iris, ¿por qué no se puede hacer eso ahora? De que los periodistas entremos a la cárcel y veamos lo que está pasando. ¿Quién dijo que no se puede hacer? Bueno, invítame una cárcel. Estoy cansada de estar invitando. A Globovisión, en primer lugar, como mi invitado de honor. Los he invitado públicamente. Cuando hice los Juegos Penitenciarios, en mayo... Ah, bueno, y estuvieron, y estuvo Gaby Oneto. Ahí estuvo una periodista de aquí, muy simpática. Ella, por cierto, muy tratable. Y hay otro periodista también que ha estado cubriendo las distintas actividades. Lo que yo no voy a permitir es que se pretenda seguir haciendo un festín con un problema que nosotros estamos enfrentando y que es el que desconozca. Que eso era un problema grave y que ha venido encontrando la solución es un ser mezquino. Porque yo tengo cómo demostrar que hoy el Estado venezolano puede exhibir una impecable gestión en materia penitenciaria y, además, estrena un nuevo régimen. Bien, para final de este mes voy a tener ocasión de... Estamos invitando a la inauguración de la nueva comunidad penitenciaria de Lara. Y ahí voy a mostrar al país el nuevo régimen penitenciario. ¿En qué consiste ese nuevo régimen penitenciario? Creo que tenemos algunas imágenes que luego las vamos a mostrar, pero tenemos que hacer la pausa. Primer corte para seguir conversando. Bueno, me dejo por la mitad de los artículos que enumero para demostrar que no es solamente 200. No lo podemos leer todos por un problema de tiempo, pero ya venimos, ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias.